Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido, ingeniero William Conrado. Nos ha tocado trabajar como compañeros de gabinete y muchos años atrás también nos ha tocado trabajar en coordinación y como equipo. Por otro lado, bueno, pues aquí creo importante mencionar algunos puntos, precisamente por lo que se ha estado comentando de mis compañeros diputados. En relación a Otompe Blanco, sabemos perfectamente las condiciones financieras que tiene el municipio y bueno que todos los trabajos, incluso la mayoría de los trabajos realizados en las calles, en las reparaciones y esto, pues al final han sido trabajos realizados por el Estado. Esto lo comento porque recuerdo en una ocasión platicando con usted, cuando todavía estaba como consejera jurídica y que se habían destruido algunas calles de aquí atrás de lo que es el centro. Recuerdo bien que le pregunté a usted, oiga, y no era nada más suficiente el bacheo. Y usted siempre ha demostrado el profesionalismo y sobre todo su trabajo, su ética y en este sentido, recuerdo que bien mencionó, es que el bacheo podría ser como un aliciente para reparar y listo. Pero usted dijo, ¿sabe qué? Aquí realmente implicaba levantar toda la carpeta precisamente porque el centro, sobre todo aquí de Chetumal, tiende mucho a irse, pues, exactamente, a crear estos, digamos, huecos profundos, ¿cómo se le llama? ¿La palabra técnica? Se desfonda, ¿no? Le desfondes. Le desfondes. Entonces, pues, creo importante también resaltarlo porque sí, sí, cierto, este, estamos aquí comentando y escuchando y creo que es el momento precisamente para que todos nosotros, los diputados, nos quede también clara esta parte. Y por otro lado, en cuanto a la sociedad, también que esté informada de que realmente los trabajos que también realiza el Estado, pues, ha sido con esa responsabilidad y con ese profesionalismo que en este caso a usted también le caracteriza. Por otro lado, en cuanto a temas de seguridad, sabemos que esto ha sido un tema de importancia incluso para el Ejecutivo desde el día uno de su gobierno y que no ha dejado de serlo, ¿no? Que además esto implica no nada más en equipamiento de la policía y todo lo que sabemos, sino también la seguridad, pues, obviamente está involucrada hasta en temas de lo que refiere la obra civil, lo que son las construcciones y lo que refiere más que nada a estos trabajos o proyectos de obra. Bueno, aquí le preguntaba también hace un rato en mi compañero diputado Fernando Chávez en relación al C5 y bueno, pues, yo creo que usted mencionó que esta obra, pues, tiene más o menos el 90% de avance, ¿verdad? Yo aquí creo que, pues, es un buen avance también, porque digo aquí también recordando los tiempos de inicio de gobierno, pues, fue una labor ardua para que se pudiera tener el terreno para la construcción, que se pudiera dar lo que son los recursos, el presupuesto, el hacer todo ese trabajo para que pudieran existir los contratos que hoy permiten el tener una obra en construcción, pues, yo creo que fue un trabajo muy, muy complicado de cantidad de reuniones que nos llevó, que nos llevó creo que más de un año, lo comento porque a veces pensamos que hasta elaborar un contrato, cuánto más te puede llevar, ¿no? Unas horas y esto, pero no, realmente aquí fue un trabajo muy, 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 este, arduo, extenso de muchas y muchas reuniones y a usted también le tocó estar en ellas, entonces, creo que esto a veces también es importante que se comunique, porque no es en muchas ocasiones la falta de la voluntad, yo creo que al contrario, este, la voluntad hay mucha y lo que a veces también es cierto que detiene son el cumplir con esos aspectos legales y que si no están al 100, pues, simplemente no se avanza y aquí se ha procurado que todo camine de esta forma, ¿no? Por otro lado, en lo que refiere al presupuesto, como usted lo menciona, también es algo que a veces detiene o frena o alenta las construcciones, pero sabemos que al menos en lo que refiere al C5, existe el compromiso de que esto se cumpla, sobre todo porque si lo vemos como parte de este día, ¿no? Estamos hasta en su comparecencia, pero estamos conmemorando, ya nos está acompañando aquí también en conmemorar el día mundial de la erradicación de la violencia de la mujer, pues, creo que parte del tema de la seguridad es algo que a todos nos compromete, a todos nos 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 aplica al final, ¿no? Y en este sentido, bueno, la construcción del C5, que sabemos perfectamente que este C5, todos decimos el C5, ¿no? ¿Y qué es el C5? Pues, el C5, pues, sabemos que implica lo que es el comando, el control, el cómputo, las comunicaciones, el contacto ciudadano, que va a permitir captar la información integral, ¿verdad? Para la toma de decisiones en materia de seguridad pública, pero no solo en materia de seguridad pública, las urgencias médicas, medio ambiente, protección civil, movilidad, servicios a la comunidad, o sea, es un todo, ¿sí? El hacer este C5, sabemos que es un complejo de seguridad y que no es una obra común, no se está construyendo un hotel, una obra, este, como cualquier otra. Entonces, yo creo que también es importante, este, pues, resaltarlo desde este enfoque, ¿no? Porque no es una obra común, definitivamente, y este, y bueno, también sabemos que esto, pues, el avance físico que usted refiere y al cual invitó también al diputado, este, Fernando, y seguramente a todos los diputados que quieran acompañarlo, o que podamos acompañarlo, pues, es importante porque no hay mejor manera que palpar y ver las cosas y sobre todo que hay esta apertura también, ¿no? Y que debe de haber, no tendría por qué ocultarse. En este sentido, bueno, pues, este, el C5, pues, tiene que ser una realidad para nuestro Estado, porque al final eso va a permitir que además, no, no, no solo sea la construcción, sabemos que también tenemos lo que ya se sabe, que son las cámaras que se han implementado, podemos tener un C5, pero si no tenemos las cámaras instaladas en la ciudad y esto, pues, pues, simplemente también sabemos que estaría inconclusa la, este, pues, su funcionalidad. Y en este caso sabemos también, porque lo han, este, informado en otros momentos, bueno, que, este, también van, van avances, ¿no? Y digo, lo ha informado precisamente el gobernador Carlos Joaquín. Entonces, aquí, ya enfocándome realmente a la pregunta, yo le diría en materia de seguridad. Nosotros traemos, pues, bueno, la preocupación, nosotros los diputados y la sociedad traemos la preocupación, pero también la ocupación y el compromiso por lo que refiere en atender y seguir atendiendo la materia de la seguridad, porque todos queremos tener una mejor calidad de vida, porque todos desean vivir con esa tranquilidad, con esa paz, con esa armonía social, que es la que se desea en cualquier sociedad, ¿verdad? Sabemos todos los hechos lamentables que han ocurrido, pero, bueno, esos son, son otros, otros temas que, al final, se van a fortalecer si contamos también con una infraestructura que permita dar la atención a la ciudadanía. En este sentido, en materia de seguridad pública en el Estado, yo quisiera preguntarle de cuánto ha sido la inversión en materia de obra pública, en lo que refiere a este, digamos, en este ejercicio, cuáles han sido los rubros atendidos, porque se habla del C5, se habla de algunos otros aspectos, pero también sabemos que se ha atendido en temas de cárcel, el de Cerezo y esto, que pudiera usted, pues, comentarnos en términos generales, qué rubros también se han atendido en lo que refiere a atender el tema de la seguridad y en qué municipios se han llevado a cabo estas obras. Y nada más, por último, comentar que parte de las gestiones que hemos, o bueno, lo que he estado realizando aquí dentro de mi función como diputada, es conseguir el terreno para el Centro de Justicia para Mujeres en Solidaridad, del cual, pues, estábamos a unos días de que se formalice la entrega, pero para el siguiente año, el 2021, dentro de la Fiscalía, se está planteando ya en su presupuesto 2021, que se contemple precisamente el presupuesto para poder contar con el recurso para construir el Centro de Justicia para Mujeres, de ser aprobado por el Pleno de, ahora sí que por todos mis compañeros y compañeras diputadas, y el poder contar con este recurso para el 2021, pues, yo le pediría que de ser así, pues, sea parte también de sus prioridades para el siguiente año, porque al final sería poder atender a la ciudadanía, seguir atendiendo lo que refiere la alerta de género, pero seguir atendiendo esos derechos de las mujeres que hoy también lo necesitan y lo siguen requiriendo. Es cuanto. Gracias, diputada. Antes de contestar a su pregunta, en el informe que entregamos, Chetumal, Otompe Blanco, Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, de los 2.200 millones invertidos en los cuatro años, Chetumal, Otompe Blanco se lleva 801 millones de pesos. No Chetumal solamente, sino también sus comunidades. Carrillo Puerto se lleva 304 millones de pesos. donde se atendieron muchas, igual que José María Morelos, 165 millones de pesos. Esto lo tienen ustedes en sus documentos que acabamos de entregar para que ustedes vean realmente cómo se ha distribuido el dinero en los municipios. Es cierto, a Cancún le pega mucho, se eleva, se dispara, porque tenemos ahí el C5, que son dos contratos por más de 100 millones, son doscientos y tantos millones de pesos, y uno está en un año, entonces eso le pega mucho a Cancún. Licenciada, también en fondos, en inversión por fondo, nosotros hemos construido a la Secretaría de Seguridad Pública obras por, en este año, en esos tres años, por cuatro millones, que han sido obras que ellos nos han pedido, que también lo tiene usted en su documento, y que se lo voy a decir rapidito quiénes son. El, construcción de edificios de las unidades, medidas cautelares, mejoramiento de infraestructura sanitaria e inmuebles en el Cerezo de Cancún, un proyecto de un edificio que le da Mancalle 911 por tres millones de pesos. Todas estas obras ya están entregadas a la Secretaría de Seguridad Pública y mejoramiento de la infraestructura sanitaria inmuebles dentro de la administración sobre el Chetumal. Y el año pasado tuvimos una inversión de más de 26 millones, creo, si mal recuerdo, aquí en el Cerezo de Cancún, también con dinero de seguridad pública, porque el Cerezo de Chetumal, perdón, estaba, todo su sistema sanitario estaba ya podrido. Entonces, y tenemos, pues, el famoso convenio con seguridad pública. Pero, en forma personal, le voy a pedir a mi compañero Agustín que el día de mañana le mandemos a su correo todas las obras separadas de lo que tiene que ver con seguridad pública. Y también anoto su inquietud, pero, pues, ustedes ayudan mucho más. Ustedes, si ya lo sacan en un punto de acuerdo, entonces yo ya voy viendo si ya tienen el terreno o vamos haciendo el proyecto, si ya tienen el proyecto, vamos viendo ya las cuestiones de costos para tenerlo listo. Siempre me gusta estar listo cuando escucho de algo que se va a hacer. Entonces, yo a veces me adelanto, pero cuando no me entero. Pero ahorita ya me enteré y me voy a adelantar a los hechos para cuando esto sucede estemos listos para iniciarlo lo antes posible. Muchas gracias.